Monsalvo Génico y los demás gobernadores presentaron propuestas ante el Gobierno Nacional en busca de soluciones de fondo a temas como los precios de sustentación, reducción a costos de agroinsumos, posible condonación de créditos y mecanismos de participación. Entre las decisiones está la de cero arancel para los insumos agrícolas y la eliminación del contingente de importación de los lactosueros. Igualmente se establece un régimen de libertad vigilada para el control de precios de los insumos agrícolas y la creación de una comisión para la regulación de estos precios, algo similar a lo que se viene haciendo con los medicamentos. Para Monsalvo Génico uno de los anuncios más importantes es el acuerdo con Venezuela, gracias al cual el vecino país en una primera fase comprará a Colombia 40.000 toneladas de leche en polvo y ultrapasteurizada, 60.000 cabezas de ganado en pie, 42.000 toneladas de carne, 6.000 toneladas de mantequilla y margarina, 20.000 toneladas de aceite de palma, 32.000 cajas de huevos fértiles y casi 1.700.000 pollitos de un día. El presidente Santos decretó el fortalecimiento de la estructura del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural con la creación de un viceministerio específico para el desarrollo rural y anunció también la formalización por decreto del Sistema de Participación Popular.